Frédéric Chopin Chopin es uno de los compositores más populares en la música pianística, ya que su obra tiene una sensibilidad extrema. Chopin medía 1,70 y solamente pesaba 45 kilos, es decir, era un hombre bastante delgado. Siempre evitaba comer grasas y cuando salía a la calle utilizaba guantes blancos. Pocas veces dejaba ver sus manos. Poseía una cualidad especial en sus manos, es decir, eran bastante flexibles y lograba amplias extensiones en su música. Por ejemplo, en el estudio que acabamos de escuchar, se da una sensación como si fuesen manos serpenteantes. A pesar de su evidente talento para el piano, no fue un concertista, pues solo dio alrededor de 30 conciertos en toda su corta existencia, gracias a su frágil salud. A pesar de vivir lejos de su patria, nunca perdió el amor por esta y siempre tuvo la oportunidad de escribir música inspirada en las danzas populares polacas, como la polonesa y la mazurka. Chopin es y será uno de los hombres más recordados en la historia de la música, e incluso su fama trasciende a otras esferas. El aeropuerto internacional de Varsovia lleva su nombre, un asteroide descubierto en el año 1886 fue nombrado como Chopin, e incluso un cráter en el planeta Mercurio también lleva su nombre. El aeropuerto internacional de Varsovia lleva su parte de la música, y también lleva su parte de la música, y también lleva su parte de la música.